Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, déjame adaptar este asunto para no verme cortada. Ahí está, ya. ¿Cómo te va? ¿Cómo está el calor en Mérida? Rico. Sí, sí hay calorcito, sí, pero bien. Bueno, tú naciste allá, ¿no? ¿Has crecido? Sí, yo soy yucateca más que el panucho. Qué envidia, amor. Súper bonita la ciudad, todo el estado tiene tantas cosas tan bonitas. Yucatán, qué padre. Sí, la verdad que sí. Gracias. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu familia, tus hijos, tu trabajo? ¿Cómo van? Muy bien todo, gracias. La verdad, gozando de la cuarentena, no me puedo quejar. Me urgía una pausa en todos sentidos, estar con mis hijos. La verdad, gracias a Dios, bien de salud todos. Muy malo el motivo, pero muy buena la consecuencia y la manera de cuidarnos. Sí, bueno, hay que aprovechar y, bueno, para mí está fuera de nuestro control, pero hay que hacer lo mejor que podamos con este tiempo, ¿no? Así es. Oye, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que antes que nada eres mamá y que es tu familia y tus hijos deben estar especialmente ahorita requiriendo tiempo. Pero mi idea es platicar con fotógrafos de diferentes especialidades y, obviamente, lo que yo hago a hablar contigo es como polos opuestos, ¿no? Sí. Se me hace súper interesante y yo sé que además de todo es una, como fotógrafas, desarrollar una carrera muy bonita, muy exitosa y tus redes sociales son impecables. Así que va a ser muy interesante para gente de otras especialidades escucharte. Gracias, Manuel. Gracias por invitarme. No, con todo gusto. Lo primero es que es obvio que haces fotos de bebés, de niños, de familias, de mujeres embarazadas, pero ¿en qué consiste tu trabajo en realidad? En retratar lo maravilloso de la vida, sobre todo de las vidas nuevas. Soy súper pro vida. Si te fijas, cada foto que subo, pongo hashtag sí a la vida. Y creo que es algo que debemos de promover. Este, tristemente, ¿quién lo pensaría que hay que promoverlo? Pero, pues, como está en la situación ahorita, yo creo que sí es un tema importante. Y este, y retratarlo desde lo más bonito. Desde, este, transmitir la ternura que puede dar un bebé, este, lo, lo, lo inocentes que son, lo rico que duermen. Lo, 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 lo muy padre de esa etapa tan efímera que se va en un mes, en dos meses, esos bebés, como los ves en mis fotos, ya no actúan de esa manera. Entonces, creo que es algo que hay que plasmar porque dura tan poquito tiempo que, que mejor tenerlo retratado, que se quede para siempre. Oye, es súper sensible lo que haces, ¿no? Porque entras, más allá de que, ahorita te preguntaré si trabajas en tu estudio, si vas a casa de tus clientes, pero, pero estás en la intimidad más íntima que puede haber en el nicho de una familia, ¿no? O con un recién nacido. ¿Cómo, cómo, cómo llegas a ganarte la confianza de tus clientes? Porque es bastante, va a ser fácil, pero no lo es. Sí, este, creo que es importante, esos videos que subo del backstage, de cómo estoy haciendo las cosas, transmiten un poco esa confianza que, que necesitamos las mamás cuando somos recién, recién mamás, sobre todo mamás primerizas. Que no quieres de repente darle a tu hijo a nadie. Este, y, y yo creo que al ver la trayectoria que, la trayectoria que llevo, llevo más de seis años dedicándome especialmente a recién nacidos. Este, y pues Mérida es muy chiquito, entonces se va también pasando de boca en boca. Este, yo creo que todo eso influye para que me tengan confianza. Pero también, y esto va para las fotógrafas o fotógrafos que se quieran dedicar a esto. Es importante, desde el primer acercamiento de tu cliente, la confianza que les puedas transmitir. Yo, yo todo es personal. Tengo un asistente, por supuesto, que me ayuda porque necesito cuatro manos para tomar mis fotos, no puedo menos. Este, a veces hasta va la hermana de mi asistente, entonces entre las seis, entre las seis manos, entre las tres estamos. Este, pero todo lo que, con todo el mundo, necesitas asistente. Yo, o soy un pulpo, o sí necesito asistente. Porque en lo que una, por seguridad del bebé, tienes que tener a alguien que esté encargado del bebé. O yo me encargo del bebé, o del bebé muchas veces. Mi asistente le pone las cositas de alrededor. Ella detiene al bebé, yo tomo la foto. Sí se necesita. Pero a lo que iba es que cuando se acercan los clientes desde el principio, tienes tú que transmitir esa calidez y esa confianza que les vas a dar y ese amor por tu trabajo desde el principio. Para que, porque además cada mamá te llama con un, con una idea diferente, con una ilusión distinta. Entonces tienes que escucharla, saber qué está pasando dentro de su mundo y ponerte un poquito en sus zapatos para que sepas qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de ti. Ok. Oye, y bueno, la verdad suena muy fácil, pero de verdad debe ser nada fácil con un chiquito tan recién nacido que todavía no hay una comunicación, ¿no? Que es muy instintivo y ahorita te daré más preguntas sobre eso. Pero a mí me, de verdad, de que te conocí, empecé a seguir tus redes sociales, dije, qué increíble trabajo que haces. Porque no es nada fácil y hablaremos de eso. Oye, manejar a los bebés viene por instinto de ser, de ser mamá, de ser mujer o hay una técnica que no, al menos seas mamá, puedes aprender y manejar a los bebés. No, son ambos. Yo creo que hasta un hombre lo puede hacer, pero si te fijas, somos muchas más las fotógrafas mujeres en este ramo. Sí creo que hay una. Sí, y no es porque soy mamá. Hay muchas fotógrafas. Mame. No, que de repente te perdí un poquito, pero ahí estamos. Ok. Que decía que hay hombres que lo hacen y lo hacen muy bien. Por X o Y en este ramo somos muchas más mujeres que hombres. Yo creo que es igual cuestión de gustos. Sí hay un instinto maternal por allá y no es necesario que tengas hijos. Hay fotógrafas buenísimas que nunca han tenido hijos. Y es una parte de instinto y una parte de práctica. Y ahorita que dijiste lo de comunicación, que no hay comunicación, es la clave. Hay muchísima comunicación fotógrafo, fotógrafa, bebé. Porque cada bebé es distinto, pero todo sigue en un cierto patrón. O sea, hay como un abanico un poco cerrado de comportamientos de un bebé. Entonces lo que tienes que hacer es conocer qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, con qué se calma, qué es el ruido blanco, el apapacho, la palmadita. O sea, hay como una serie de cosas que dentro de ese rango a cada bebé le gusta algo diferente. Entonces eso, entender qué es lo que le gusta al bebé y qué es lo que no, es esa comunicación que yo digo que tiene que haber entre el bebé que me da nuevo, que es un reto cada vez, y yo. Sí, bueno, me referí un poquito a que no hay un como que le puedes decir, a ver, voltea un poquito para acá o cierra tu manita. Todavía no hay esa parte de, ¿no? Como podría ser. Ya que te dan una, llega el hermano de siete años y le dice, siéntate, y se sienta, y se sale, por fin. Sí, pero bueno, ayer hablaba un poquito con Alan Fiss, que es fotógrafo de moda, y la importancia de aprender a dirigir a las modelos. Cada especialidad es distinta a Claudio Contreras, que hace fotografía de animales. Obviamente no puedes tener esa relación, y obviamente con los bebés no les puedes pedir. Los entiendes a, me imagino, como dices tú, a sentir cómo se sienten cómodos y interpretas, pero no hay, me referí un poquito más a ese tipo de comunicación. Oye, ya al medio lo contestaste. Oye, voy a hacer una, dime. Voy a hacer una pausa, este, como entrevistada de tele, quiero saludar a toda la familia que está, que está bien, y a los amigos que ya vi que se metieron, mil gracias. Saludos a todos. Padrísimo, sí, sí. A mi hijo, que ahí me está viendo, a mi esposo, a mis amigos, a mi familia, gracias. Qué padre, qué padre, qué bueno. Sigamos. Oye, ya medio lo contestaste, pero sí hay hombres que pueden hacer este tipo de trabajo. Sí. ¿Y hay alguno que hay? Yo digo que sí. Ay, se me fue el nombre, pero, y sabes que veo mucho igual parejas. O sea, muchas parejas que la mujer es la que trata al bebé y el hombre es el que retrata, y a veces al revés. Este, pero sí, de que he visto, he visto y ahí son maravillosos. O sea, se me viene a la mente ahorita los de, sí, sí, me das photography, que viven en Estados Unidos, pero se ve que son latinos. Este, buenísimos. A mí me encanta su trabajo. No, ¿cuál otro? Unos españoles que no me acuerdo, pero sí, sí hay varios fotógrafos. Hay unos mexicanos, este, que también son una pareja. Ay, se me van los nombres ahorita, además cuando trato de acordarme, pero sí hay, sí hay y lo hacen muy bien. Ok. Oye, haz, haz, a mí me ha, bueno, nos conocimos hace algunos años en un, creo que. Cristina. En un evento, no sé si era un masterclass, un evento de Canon, yo creo que era un evento de Canon, y habías venido a tomar un taller con, ah, no era un masterclass. Ana Brandt. Con Ana Brandt. Sí. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo vas? Porque todo es un taller con, me imagino bien, estos fotógrafos muy reconocidos de Estados Unidos, y se apuntan 10 o 12 fotógrafos, que todos son tu competencia de alguna manera, aunque me imagino que esto es bastante regional lo que haces, porque nadie va a volar con el bebé a Mérida si están en Monterrey, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo, cómo, partiendo de que tomas un taller con una fotógrafa, con una técnica específica, cómo vas desarrollando tu estilo para no parecerte a ti? Para no copiar. Para no copiar y para no parecerte a los demás fotógrafos que a lo mejor se salen con las mismas ideas del taller. Pues, es que aunque quieras copiar, sale tu estilo. Entonces, este, yo digo, siempre es importante aprender la técnica de los demás. Yo, esa vez que nos conocimos, yo había ido a impartir un taller al Zoom-in, y al día siguiente me enteré que iba Ana Brandt, de la que aprendí online todo lo que sabía. Y dije, obviamente tengo que ir. Y algunas personas que estudiaron en mi taller en el Zoom-in también lo tomaron con Ana Brandt y me decían, ¿qué es acá? Yo, pues, es que tienes que aprender siempre. Nunca puedes creer que llegaste a la cumbre y que ya no tienes nada más que aprender porque ya valiste y en ese momento empieza a ir para abajo tu carrera. Entonces, por ese motivo siempre, porque ayer me preguntabas, porque estoy tomando igual cursos online, y me dices, ¿cómo sigues tomando cursos? Pues, sí. O sea, por ese motivo. Y, ¿cómo le puedes poner tu sello cada vez que yo doy un taller? Que sí, por el motivo que dices, doy talleres fuera de Mérida o en Mérida a gente de fuera. Por lo mismo, porque me quiero soltar a decir, ya que me están contratando y me están pidiendo mis tips, me quiero soltar así sin censuras a decir todo. Y sí siento que si le doy a una yucateca que después va a ser un poco competencia, siendo honestos, no me voy a soltar y no lo voy a hacer. Prefiero decir, no lo hago a hacerlo mal. Entonces, lo que yo sí creo es que hay que ponerle... Por ejemplo, hace poco le di a una niña de México, le di todos mis tips, pero al final, cuando vi sus fotos después del curso, tenían muy su sello, muy blanco y negro, muy como soñadora las fotos. Yo creo que es inevitable en la fotografía, es como una pintura, que cada quien le imprima su sello a su trabajo. Ok. Oye, ¿qué porcentaje, lo contestaste un poquito, pero qué porcentaje de tus clientes, porque tienes unas redes sociales impecables, lo que haces es súper bonito y muy bien variado, porque pones una foto y luego muestras cómo hace el video y luego pones el libro y tienes muchísimos seguidores. ¿Qué porcentaje de tus clientes llegan por recomendaciones de otros clientes y qué porcentaje llega por redes sociales? Porque pocos fotógrafos son también las redes sociales como Luis, que lo haces tú. Gracias. Yo creo que por ser Mérida como es, yo te diría que un 70% llega de boca en boca. Un porcentaje pequeño es gente de Mérida que no me conocía, pero hay unos anuncios, unas pantallas luminosas en Mérida que allá publico mis anuncios, por una oportunidad que está muy bueno el precio, el paquete y todo. Y por redes sociales que no me conocían y me conocieron gracias a la red social, yo creo que hay un poco menos del 30% de gente de Yucatán que, sobre todo las que no me conocían, vienen de Facebook. Y a Facebook se me olvida subir contenido. Pero el Instagram es importante para ir recordando, es como top of mind. Y aparte es un buen medidor el Instagram, porque hay veces que me mata hacer una foto, le pongo, bueno, nos tardamos allá dos horas, la subo y tiene unos, no lo sé, 800 likes. Subo una foto de una bebé en unas flores con forma de luna, que me costó dos minutos hacerla, dos mil likes. Bueno, es importante ir sabiendo qué es lo que le gusta a la gente y a mis clientes también. Te hago estas preguntas porque, bueno, la intención mucho de estas pláticas, Marisol, porque te había contado, es que la gente que escucha, muchos de ellos, gente que le gusta la fotografía, que está empezando, y es súper importante que se den una idea de lo empresaria que tienes que ser para hallar un negocio, porque hacer las fotos bonitas es una parte importante, pero hay muchos otros aspectos que hacen que el negocio funcione o que no funcione, ¿no? Tu personalidad, tus redes sociales, tu forma de vender tu trabajo. Entonces, se me hace súper interesante porque creo que ha sido muy efectiva tú en cómo vendes tu trabajo, ¿no? Gracias. En cuanto a redes sociales, lo que puedo decir es, ten una red social de trabajo, no publiques a tus hijos en alberca y luego la foto que tomaste, o sea, una dividida de tu vida personal, que nadie la tiene por qué ver, si quieres publica así o no, y otra que sea de tu trabajo exclusivamente. Y lo más importante es que lo que publicas es ojalá. Si tú quieres ser fotógrafa recién nacido, pero de repente un restaurante te pidió las fotos del menú, y subes fotos de comida, te van a pedir fotos de comida. Entonces, evita subir lo que no quieres que te llamen. A mí me ha pasado que de repente, pues no lo sé, por poner el ejemplo, llega una mamá con su recién nacido y un traje de pavo real y quiere que se lo ponga. Y digo, bueno, es la foto de la mamá, la respeto, pero no es mi estilo. Entonces, le voy a tomar la foto, se la voy a entregar, se va a ver con su pavo real feliz a su casa, pero yo nunca la voy a subir a mis redes porque no quiero jalar más gente que me pida ese tipo de fotos. Entonces, es muy importante. Es importante poner un poquito el backstage para que te conozcan, el resultado final. A la gente lo que ha visto es que le gusta lo tangible. O sea, si yo les muestro el álbum, o les muestro el cuadro, o les muestro lo que pueden colocar en su casa y guardar, eso llama muchísimo. Oye, ¿y qué tan delicado es que compartas las fotos? Porque hoy, infelizmente en México, por tanta paranoia que hay sobre la inseguridad, ¿qué tan complicado puede ser que postees la foto de un bebé? ¿Cómo lo haces para evitar? No tengo idea, pero te pregunto porque mucha gente dice, yo no lo haría, ¿no? Sí, sí. Y tú vives de eso. Pues mira, yo tenía, cuando van a las fotos, les pido que, les pregunto obviamente, desde el principio de la sesión, si podemos publicar, porque durante la sesión a veces en mis stories voy poniendo el progreso de la sesión. Si me dicen que sí, les pido que me firmen un papel, y aparte en ese papel ya también les pido datos. Y tenía un poco más de problema en publicar las fotos cuando eran niños, porque antes tomaba fotografía de niños, que cuando son bebés, porque el bebé pasado mañana ya se ve distinto. Entonces, hay gente que sí es un poquito especial, pero dice, bueno, y en la hoja que firman pongo, quisieras que se publiquen a los papás también, porque hay veces que me pueden decir, ¿sabes qué? Publica, a mi bebé, pero no las fotos con nosotros. Entonces eso, pues es cierta manera de guardar la privacidad y la seguridad de la gente. Oye, Ann Hedges, con G, ¿es la pionera de esto que hacen ahora ustedes? Sí, sí. Es súper admirable. Lo empezó a hacer cuando la fotografía era análoga, de una manera muy particular que nadie lo ha podido hacer. Y pues es algo clásico, admirable, que se nos sigue cayendo la baba a todas las que, bueno, al menos a mí que me dedico a esto. Y es una cosa preciosa. Y yo no sé si a raíz de ella empezó todo lo demás, porque yo empecé hace seis años y había cero educación de este tipo. O sea, cuando me embaracé de mi primer hijo, que ahorita tiene seis años, hace siete años, dije, quiero tomarle fotos preciosas. Y me metí a un curso de Kelly Brown y ya de allá online todo, y de allá el de Anna Brandt, y empezaba un poquitito. Pero antes de mi hijo, yo tomaba fotos de recién nacidos, en teoría, a bebés de cuatro meses, de tres meses, tirados con la estrella colgada. O sea, no era nada que ver con lo que es ahorita. O sea, ahorita te concentras muchísimo en el recién nacido. Y en las texturas, bueno, yo, en el recién nacido, las texturas y los colores. Y le pongo, sí soy súper fan de los props, y le pongo las flores. Pero bueno, todo siempre muy limpio y que el centro sea el recién nacido. Antes creo que era más el teatro y por allá un bebé. Es que es como fotógrafo, digo, yo hago foto documental y es otra onda. Pero esta mujer, que ya tiene ahorita, creo que sesenta y tantos años, ha vendido dieciocho, según Amazon, ha vendido dieciocho millones de libros y trece millones de calendarios. Y no creo que haya muchos fotógrafos de ninguna especialidad que puedan. O sea, es una genio la señora. O sea, encontró un nicho de poner a los bebés en estos animalitos, y las flores, y revolucionó un mercado que aparte es súper lucrativo, porque todos como papás vamos a gastar dinero en los cocidos. A mí se me hace una de las mentes más brillantes. Me está recordando mi hermana que me pintó un cuadro de Angie y que no lo encuentra. No me acuerdo dónde está. Pero hasta una que no, a mí me encantaban cuando era adolescente y no planeaba ni tener hijos. Me encantaban sus fotos. O sea, es una cosa que tú como papá lo disfrutes porque es tuyo, pero también ver a los bebés ajenos es un deleite. Y como lo hace esta mujer, está impresionante. Sigue activa, sigue fotógrafa. Porque yo sí no sé, pero me puse a googlearlo un poquito y vi, bueno, que sea Amazon que reportaba sus ventas en libros. Pero yo me acuerdo cuando yo era machado las fotos de ella y eran únicas, ¿no? Sí. Creo que su hit fue ya, porque ya hay mucho, ya lo que está de moda es otra cosa, pero lo clásico es lo clásico. Oye, ¿cuántas fotos haces en una sesión normalmente? Tengo tres, o sea, las fotos finales que entrego son 12, 18 o 24, no más. Porque no es una fiesta, no es un evento en el que puedas estar fotografiando. Cada foto que entrego es distintísima. Y me gusta que sean 12 diferentes tomas. O sea, no hago de que esté el bebé en la cama y giro alrededor y tomo 8 del bebé en la cama. Sé que mis paquetes y mi manera de entregar son muy distintos a como sugieren en los cursos, porque en los cursos te dicen tú vende tu tiempo y ya vas vendiendo cada foto. Pero, ay, a mí no me gusta ese sentimiento de ir, pensar que voy a gastar 2 pesos y gastar 20 mil. O sea, no me gusta. Entonces, yo también porque la familia y la economía de la gente que me está contratando vayan un poco más planificados, me dicen, ¿sabes qué? Quiero contratarte el paquete chico. Ya sí, después el bebé se... Y entonces yo también uso menos tiempo y no estoy allá matándome por hacer algo que la familia no planea comprarme. Entonces, ya sí, durante ese tiempo que salieron las 24 fotos del paquete grande, sí les ofrezco. Quisiera hacer upgrade, les doy las fotos con marca de agua, eligen y ya le invertí un poquito más de tiempo en editarlas. Pero ya no le gasté minutos allá a tratar de comprar, de que me compren algo que no está en sus planes. Gracias a las que están escribiendo. Sí, sí, sí. Tus fans y tu familia están a todo lo que hacen. Está padrísimo. Oye. Gracias. Yo me refería... Bueno, está súper interesante. Ah, ¿cuántos tiros? Sí, me imagino que varía, depende el niño. Pero de repente, para hacer tu primera toma, es que quiero tener una noción de qué significas. A lo mejor tienes que hacer a la segunda foto, porque eres muy metódica y muy meticulosa. Y dices, no, yo hago dos, tres fotos y ya queda. O hay que hacer 50, 60 fotos de cada... Esperar a que el niño se acomode. No, de una, sí hago varias. De una toma, depende del bebé. Hay bebés que son unos muñecos. Como los pongas, ahí se quedan. Y hay bebés que me cuestan un poquito más de trabajo. Entonces, si veo que me está costando trabajo, lo coloco y está ok, pero no está como me fascina, tomo una foto y la aseguro. Después le muevo la manita, tomo otra foto. Después, ya si se despertó a la mitad, ya tengo una foto. La última de esa serie que tomé va a ser la mejor de esa pose. Pero mi tirada es ir perfeccionando. Y este, hola Shania, hola Cucu. Es ir perfeccionando. Y ya que quedó la manita como quise el moñito y todo esto, tomo una y la que entrego obviamente es el final. O sea, de todo ese proceso fui asegurando, no sé, haré cinco tomas y siempre está la toma extra por el enfoque. Trato de no tirar 8 mil porque también uso, últimamente estoy usando luz artificial y soy fan. Y tampoco se trata de estar allá atosigando al bebé con el flash, ¿no? Saludos. Miren que eso acabo de descubrir. Yo estaba seguro que me imaginaría por los bebés y todo, que trabajabas por luz natural. Y de repente hace poco vi en tus redes sociales un vestillito de flash y dije, ah, sí usa flash. Sí, hace poco. Como en septiembre empecé y, bueno, una vez que pruebas la luz ya no quieres regresar. Es un contraste, una suavidad, una concentración en el bebé. Bien usada la luz te da una tercera dimensión que la luz natural no te da. Y contrario a lo que pensaría que les molesta, pues no, porque está el bebé en ambiente oscuro y es un destello que mi cuenta se da. Obviamente no está con un softbox gigante que me ocupa del piso al techo de mi estudio para difuminarla. Es una luz muy suavecita. Entonces, tú ves una cosa gigantesca. Y si no sabes nada de fotografía, igual le puedes creer que es un macro flash. Y no, la cabecita es chiquita. La potencia también. Pero el softbox, el octabox que uso es gigante para difuminar esa luz. Qué padre. Fíjate que es muy bonito la forma en que lo cuentas, pero cómo va evolucionando el concepto y cómo has invertido en tu educación también. A pesar que ya estás en un nivel donde te sientes cómoda para dar talleres, pero sigues invirtiendo en tu educación, sigues mejorando tu técnica. Está padre. Yo creo que es muy importante. Oye, Marisol, ¿haces video? Yo no. No, me tiembla el pulso como maraquera. Digo, mis respetos a los que hacen video. Lo que sí hago es contratar a gente que hace video y de repente para los backstage. De repente los backstage son con celular, que digo, es una grosería para los videógrafos, que es un trabajo súper. Pero para algo tan sencillito que quiero enseñar dos segundos, pues por economía no contrato un videógrafo profesional. Y nada más haya una persona que me ayuda con el celular. Pero sí, admiro muchísimo a la gente que hace video y es un mundo aparte. Pensaría, porque hoy en la fotografía fija, muchos clientes buscan también ya la imagen en movimiento, porque se consume quizá más. Que a lo mejor ya, especialmente cuando pensaba que trajabas más con luz, que de repente tuvieras algún tripié, ibas filmando un poquito algunos movimientos, y luego al final entregabas también como uno de tus productos a la mejor. Sería bueno. Curiosidad. A lo mejor no se usa, pero solo curiosidad. Oye, te ves usando... Sí, sería bueno, aunque... No, dime, 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 dime. Sí, aunque sea juntar los videítos del backstage, a veces sí se los mando a los papás que me dicen, mándame y ya. Porque sí les pido que no tomen fotos durante... O sea, les entrego antes un escrito de qué hacer antes de la sesión, durante la sesión, etcétera. Les pongo... Les agradezco no tomar fotos durante la sesión, porque pronto ya tendrás las tuyas. Porque sí no me gusta estar tomando. Uno, que me interrumpan y estoy tratando de tener un flow en mi sesión y de repente, espérame el celular. Y dos, lo van a tomar de un ángulo que no es el ideal, con una luz que no es el flash que está encendido en ese momento. La van a subir a sus redes. Entonces, fotos con Marisol, imagínate que era una cosa ya espantosa. Me muero. Entonces, les pido que no. Y la persona que me graba videos, los papás que en los videos se los envío, pero pues como algo informal. Sí estaría padre hacer después allá un videíto, ofrecerlo aparte. Oye, ¿has probado la... Tú usas Canon, tú, ¿no? Sí, sí. ¿Has probado la cámara R, la mirrorless? La mirrorless, sí. Ay, no quería esa pregunta. Estoy súper old school. Estoy súper old school. Ya la probé. Está padrísima. Pero por alguna... O sea, mi cámara es prácticamente nueva. Tiene como un año más o menos la Mark IV que tengo. No la cambiaría de buenas a primeras. Y soy un poquito... Gracias. Y soy un poquito de la idea de... Cuando sale la tecnología nueva, hay que dejar que madure un poco para ya luego. Que no me escuche Osvaldo ni nadie de Canon. Sí está increíble, pero creo que... Yo, en lo personal, le daría un poquito más tiempo de madurez y hay que pasar allá. Es como si quisiera seguir tomando fotografía análoga. Ahorita ya se puede hacer como una cosa muy respetable, pero no es lo que se usa y a lo que se evoluciona. Ni es lo más práctico. Entonces, yo creo que sí, en algún punto me voy a cambiar a la mirrorless. Y ahorita digo que vivían las DSLR. Que me voy a cambiar a la mirrorless, pero hoy en día no estoy preparada. Yo. No, bueno. Yo creo que, ¿sabes? Las tecnologías van cambiando y uno se adapta o no. Y, bueno, hacia allá va el mundo de la fotografía. Pero a mí me llama la atención preguntarle a los fotógrafos porque hay gente que... Yo conozco muchos fotógrafos que la han adoptado así con mucha facilidad y que les encantó la herramienta. Desde que salió. ¿No? Y hay... Oye, ¿tú qué usas, Mau? Yo uso... ¿Tú estás con mirrorless o conmigo? No, no, no. Sí, sí la probé y me parece que produce un archivo de muy buena calidad y que para filmar video a mí me encantó. Pero sí, yo tengo 26 años tomando fotos con una reflex. Así que mientras pueda haber una reflex que pueda usar, quizá habrá que ver cuando salga la R5 que dicen que va a ser un avión. Pero por lo pronto si puedo usar una reflex me siento más cómodo yo con una reflex. Sí, sí, yo también. Me pasa igual. Hola, Pau. Oye, así unas preguntas un poquito más a forma de ti. ¿Cuál es el truco? Porque yo me imagino que hay unos trucos así que de dónde los... El menos esperado de la gente que no sabe cómo manipulas a un bebé que dice, les pones un pedacito de tocino abajo del cachete para que se vean una cosa. ¿Qué haces para que los niños se queden quietos? ¿Cuál es el más inusual de tus tipos? Sí, una mamá me dijo, Marisol, la verdad, me dice, la verdad, la verdad, le diste gotitas a mi bebé porque no hay manera que se duerma así, no, ¿cómo crees? Jamás, para nada. Tengo, cuando doy los cursos, doy allá una serie, como te digo, dentro del comportamiento de un recién nacido, hay ciertas cosas que les gustan o no. Lo que más, lo que hacía que decían las mamás, ¿qué estás haciendo? Es este, les ponía una secadora de pelo antes. Enseguida, ¿estás con el bebé? Está tenso, oyen la secadora de pelo y es una relajación. La secadora por allá, obviamente, no le da el aire al bebé. Ya cuando vi que era un chorro de energía lo que se estaba consumiendo, ya bajé un app, bueno, y en YouTube hay también Hair Dryer White Noise y ya con eso. Y hay una app ahorita que se llama Slip Talk, que les pones allá diferentes tipos de ruidos. Yo la secadora de pelo, pero estoy así de que el bebé no se calma, no se calma, le digo a mi gente, secadora. Y ahí, ¿y papá qué dice? Y pongo, y ya. Este, eso, ¿qué más? Este, la palmadita, eso, les detengo la cabeza, el moverlos así, como que los tienes aquí en el brazo. Y no es mecerlos hasta que los pobres se mareen, es nada más con la Slip Talk, con Slip de dormir, TOT. Este, es moverles un poquito la cabecita, es moverles un poquito la cabecita. Hay al que le gustan las palmaditas, ¿qué más hago? Como que digan, ¿qué es esto? Este, y ya, de repente hay quien usa el, el, como un, una, un match que vibra un poco como para que el bebé, pero a mí me desespera un poco porque, no, o sea, me concentro en el bebé o la cosa esa. Este, y es, es como un procedimiento. Este, los bebés de esa edad solamente, este, comen, duermen y hacen sus necesidades. Entonces, lo que yo les digo a los papás, que por cierto, todas mis fotos, o Liliana, todas mis fotos son con pañal. Si acaso al final les quito el pañal, ya que, digo, si se despierta, si hace sus gracias, ya no me importa. Pero, pero este, pero, les, nada, los, los, hay un procedimiento. A los papás antes de irles digo que, no, el bebé si tiene que dormir, que duerma. Si no tiene que dormir, no lo adormezcas antes de la sesión. Que llegue al estudio, tome su lechita, se le saque el gas y se va a dormir, porque no hay de otra. Este, otro tip que me encanta es, este, bañarlos antes, pero eso casi nunca se logra. O sea, casi nunca una mamá se despierta, baña su recién nacido y se va, porque o pasó mala noche, o está fresco en la mañana y no los quieren bañar. Pero si tú bañas un recién nacido antes de su sesión de fotos, no hay manera que se despierte. O sea, están desmayados. Oye, normalmente le pregunto a todos los que estamos platicando, alguna recomendación para la gente que empieza, pero, pero en este caso me imagino que como que lo ideal sería tomar un taller, porque no, es un bebé muy chiquito, muy frágil, así como que andar experimentando en tu cocina no es recomendable, ¿no? Yo creo que lo ideal sería tomar un taller si se quieren dedicar a esto, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. Por cuestiones de seguridad del bebé, hay cosas que tienes que saber, sobre todo si no ha sido mamá, que como digo, puede ser fotógrafo si no ha sido mamá ni papá. Pero cositas como de tenerle de aquí en la cabeza y no acá, siempre cuando estés haciendo esta foto acá, no soltarlo. Bueno, las fotos hardcore que ven que hay un bebé en una hamaca colgado en el aire, no está colgado en el aire, siempre hago composiciones. Siempre está mi asistente de un lado, tomo la foto, mi asistente va al otro lado, tomo otra foto y junto las partes que no tienen mano y ya ahora sí. O sea, todas esas cosas sí es importante que las sepan en un taller. No es promoción, pero yo doy talleres online y one on one y también hay gente que ha venido a Mérida a tomarlos o yo he ido a darlos a otros lados y sí es importante. Y cuando quieran empezar, sí pueden empezar, no es pecado mortal tratar de empezar con tus sobrinos y nunca en tu vida has tomado un taller. Yo creo que tienes que ir de lo básico a lo más difícil. Lo que yo siempre les digo, empiezan con poses básicas, no traten de comprar 400 props de una vez. Yo todos los props que tengo los he ido coleccionando de seis años para acá. Cada sesión de fotos guardo un poquito para invertirle en un prop nuevo. Y lo importante es empezar con fotos, con poses básicas y ya después ir progresando y conforme te vayas sintiendo con confianza, cada sesión de fotos tratar una pose nueva para ir ampliando tu repertorio de poses. Oye Marisol, sí, yo les recomendaría sobre todo a los que están mandando piropos al trabajo de Marisol, está bien, pero los que tengan preguntas específicas, hagámoslo al final para que las podamos ver con calma. ¿Cada cuándo cambia? O sea, de repente como que se pone un estilo, yo lo he visto en tu trabajo, de repente como que manejas un poquito costado y el amor confluencia. ¿Cada cuándo se cambia de conceptos? Porque la gente eventualmente dice, bueno, sí, ya vi la foto del osito, ¿no? O sea, tienes que estar evolucionando constantemente, ¿no? Sí, y es un reto porque hay gente que me dice, quiero estas fotos y me mandan siete fotos de algo que ya han visto que ya haga y es lo peor que me pueden decir, sí lo hago, encantar la vida, me encanta saber qué se esperan, pero no me gusta copiar ni siquiera mis propias fotos, porque para mí, y creo que es el alimento de todos los fotógrafos, es la creatividad. Entonces, si tú me dices, quiero esto, esto y esto, pues te doy los elementos, hermano, en tu casa y toma la foto y lo mejor que me pueden decir es, me gustan, me gustan estos tres colores, haz lo que quieras. Ya con eso, bueno, vuela mi mente, agarro, o sea, voy combinando y voy haciendo cosas nuevas. En cuanto a estilos, yo creo que es una evolución tan sutil que no, que no te puedo decir, este, cada siete años cambia. Por ejemplo, eso que decías de la luz natural con luz artificial, me siguen encantando las fotos que tomé con luz natural, tanto que las sigo publicando ahorita, este, pero, pero si es, si son cositas que tienes que ir pendiente de que hay nuevo en el mercado, que sale un lente nuevo, sale el flash, sale, etcétera, para, para no quedarte atrás y porque casi siempre todas esas modas nuevas son mejoras al trabajo. Este, yo creo que esa es la respuesta. Oye, y hablando de eso, ojalá que alguna vez en Instagram de repente empezaron las fotos de unos bebés que los sacan con una sonrisa como de adulto, como que les, eso, ojalá que no haya funcionado, alguna cosa, esto es muy, muy rara. O sea, todo lo que se vea raro y, y, y no apto del bebé, no me gusta. Me fascinan los bebés sonriendo, me fascinan, pero una sonrisa natural de bebé, ya sé cuáles dices, que sale así, y a mí me frequeaba, o sea, así como, no, no, no me gustaría ver esto de noche. Este, pero, pero las fotos de bebé sonriendo con una sonrisa natural de bebé, porque, porque a esa edad es como un reflejo de, de la carita, cuando, sobre todo cuando están bien dormidos, bien comidos, relajados, empiezan a hacer, y es muy fácil detectar cuando se van a reír, empiezan a hacer muecas, a mover los ojos, a mover todos los músculos de su carita y en eso sale la sonrisota. Y, bueno, al principio me daba coraje porque todas mis fotos de sonrisas salían movidas porque, ¡ay, está sonriendo! Y tomaba la foto, y ahorita ya, veo que sonríe, la tomo y luego me emociono. Oye, ¿qué, cuál es, has dicho, bueno, hiciste algo que me llamó la atención, que ya no haces niños, se concentran solo bebés, porque en tu, en tu web se dice que haces niños. Mira, este año, llevo año y medio, más o menos, que aparte, bajé todas las fotos de niños de mis redes, porque lo que te digo, lo que publicas es lo que jalas. Me encantan. Las fotografías de niños en exterior con el sol, siento que puedes desatar mucho más tu creatividad en esos, en esos mundos, que en fotografías recién nacidas, que sí hay como una limitante en poses, en props, etcétera, que claro que puedes explotar tu creatividad allá, pero a veces siento que necesito como un escape, por otro lado. Cuando eran niños no necesito, o sea, era padrísimo. Pero tengo dos hijos y valoré que necesito estar trabajando en las tardes. Bueno, un día cuando mi hijo de seis años, ahorita estamos, estaba a punto de ir a una sesión de fotos y estaba a punto de caer la lluvia torrencial. Empezó a cantarle que llueva, que llueva para poderse quedar jugando conmigo en mi casa. Y ahí me partió el corazón y dije, última sesión que ajendo, ya. O sea, quiero estar con mi hijo en la tarde, quiero ser parte de sus clases, de sus fiestas, etcétera. Y como estoy atada a una hora por la luz del sol, pues ahí decidí dejarlo así por completo. Ahorita, no sé si es ociosidad de cuarentena o qué, pero me está tentando volver. Si volviera, yo creo que sería dos veces al mes, una vez al mes. Tal vez a clientes que ya les he hecho fotos antes, que hay clientes que cada año me contrataban para darles una continuidad también en sus fotos. Y ese mundo también te tienes que actualizar, porque antes eran un tono las fotos y hoy son de otras. Antes usaban unas cosas y ahorita otro. Y ahorita lo que estoy haciendo me estoy actualizando por otro lado con ese tema. Me fascina, no lo puedo negar, pero sí fue un como sacrificio por la familia dejarlo por completo. Y quiero regresar. Me está jalando un poquito regresar. Sin sacrificar tanto. Oye, no te pregunté cuál es tu lente favorito. ¿Mi lente favorito? No que uses necesariamente para trabajar, pero si tú como fotógrafo, quiero un lente para irme a tomar fotos a la playa con mis hijos, a salir por las calles de Mérida, que son hermosas, ¿qué lente es el que más te gusta? Si quiero tomarle fotos a mis hijos en un jardín, gracias Cucu, tú eres de las que quiero regresar a tomar. ¿Qué te iba a decir? De los lentes que uso, del lente que más me gusta para usar en fotos de niños y de familias, sobre todo de niños individuales de retrato, el 70-200 es mi hit que comprime todo el fondo. El 135 también. Mi 85 me encanta, mi 85-1.2 me encanta. Yo creo que esos tres son mis favoritos. ¿Cuál uso para sesión de recién nacidos? El 24-70, que no es fijo, porque tiene macro y porque al tener zoom me puedo acercar, terminar de colocar al bebé, me alejo rápido y tomo la foto. Pero mis favoritos son los zooms, los macros, o sea, los zooms. Ok, mira, qué interesante. Yo hubiera pensado que decías 85 milímetros fijo y qué será, pero no hubiera pensado que 24-70 sea interesante. Sí, para recién nacidos es el que uso. Me están preguntando 24-70. Ok. Oye, te hago una serie de preguntas un poquito más. Algunas ya las contestaste, pero son de dos opciones y tú me dices la que más te has sentido. Vale. Ya les me dio, contestaste. ¿Luz natural o flash? Hoy flash. Hoy flash. ¿Trabajar en estudio o en locación? Salir a la casa de las personas o que vayan a...? 100% estudio. 100% estudio. No ofrezco ir a casas. No, hombre, vengan de cargar el puff, el trip. No, 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 no. He ido a casas cuando de repente son triates o pues es alguien, no lo sé, hace mucho que sí iba a casas. Ahorita ni loca. O sea, cargar con todo. Y se los vendo a las clientas, les digo, desde que me cotizan, las fotos son en mi estudio en Mérida, y de Yucatán, porque les digo, si voy a tu casa, tengo que mover muebles, destrozar, hacer este... Y no, no está cómodo. En cambio, vas a mi casa, vas a mi estudio, perdón, armo todo, llegas a tu casa y está limpiecita y no pasó nada. Sí, y allí tengo todo. Si el bebé se está comportando perfecto y a la casa de mi cliente llevé props para 12 fotos y da para 24, allá, o se me ocurre a la mera hora ponerle allá un monito más y no lo traje, no. Entonces, 100% estudio. Ok. ¿Trabajar con niño o con niña? No, mira, yo tengo dos hijos y me encanta. Creo que pueden ser fotos más cálidas, oscuras, no lo sé, como un tono más dreamy, no sé, como algo más simple y más que el bebé resalta. Pero con niñas le puedes meter flores, ositos, no lo sé, los dos me gustan muchísimo. No sé qué contestar. Oye, si trabajaras, si trabajaras afuera, ¿hacer fotos al amanecer o al atardecer? Amanecer. Amanecer. Antes tomaba, cuando empecé te digo que no estaba tan estructurada, sí tomaba la ocasión de recién nacidos y de hecho es algo que tengo en mente, volver a ser recién nacidos en exterior, a ver cómo me va, pero sí tiene que ser amanecer y esa luz que te da el amanecer no te la da el atardecer. Es una cosa mucho más suavecita, más fina, tal vez hasta un poco más duradera que el atardecer, aunque sea aquí en Mérida, sobre todo en la playa que las tomaba antes aquí. La luz del amanecer es mucho más linda que el atardecer ese anaranjado que a mí no me encanta. Oye, ¿trabajar con Autowide Balance o tú controlas, tú tienes algún, o Krauss-Kelvin? Krauss-Kelvin, 100%. Una de las mías, muy bien. ¿Color o blanco y negro, Marisol? Color, color y después convertir a blanco y negro ya que editaste en color. Tengo un tema ya con la fotografía en blanco y negro que si de una vez la haces blanco y negro porque no supiste manejar el color, se me hace un poquito, no sé, creo que cualquiera puede tomar su foto con el celular, convertirla a blanco y negro y ya se ve artística, pero sí tienes que tener como un degradado en las dimensiones, como trabajar bien el color y ya luego convertir a blanco y negro. No, no de un jalón. Pero ¿qué uso? Mucho más color. Me amo el color. O sea, ves mi Instagram y es color, color, color. ¿Qué flash uso? Perdón, no sé si es hora de preguntas, pero el Einstein. De Paul Ziboff. Ok. ¿Cuál es tu fotógrafo favorito? ¿En qué aspecto? Como fotógrafa. O sea, no necesariamente que diga de... Esto es tú como fotógrafa, no necesariamente en tu negocio que digas, yo este cuate o esta fotógrafa, me encanta su trabajo. Es como el dark side de lo que hago y nada que ver. Me fascina Brooke Shaden, que es surreal, y está... O sea, hay días que no puedo ni ver sus fotos porque están así demasiado dark, pero me encantan. Dark Shaden, luego, por otro lado, igual surreal, pero muy positiva, si me fascinan, está Dasha Pierce. De niños, mi hit es Cassandra Jones, de Noel Mirabella, me fascina. Y de recién nacidos, Anna Brandt, es así como mi hit. Hola. Oye, ¿usas Lightroom o Adobe o Capture One para editar? Uso primero, primero que nada, y se los recomiendo a todos los que no lo tengan, Photo Mechanic para escoger las fotos. Después paso... Hay veces que paso después a Lightroom, sí tengo como una serie de fotos, pero hay días que directo me voy a Photoshop, al Adobe Camera Raw, y ya después brinco al Photoshop normal. Pero sí paso antes por Lightroom o ACR antes de entrar a Photoshop. Ok. Otra que pregunto mucho, ¿retocas tu trabajo? Me imagino que un poco. Sí lo retoco, no, sí lo retoco. Las pieles de los bebés, de los bebés de seis meses son una belleza. De los recién nacidos tienen pelos, manchas naranjas, manchas rojas, manchas amarillas, granitos. No, no, no. Cuando de plano llega un bebé que parece peluche, les digo, mira, te ofrezco manga larga y pantalón, porque de plano, este, no. O sea, ahí hay quien prefiere manga corta y shortcito como traje de baño. Hay que peinar a los bebés. O sea, cuando están, cuando tienen esa pelucita de recién nacidos, los peino, les peino las piernas, les peino los brazos, porque así disimulas un poquito el vello. Pero no, claro que retoco. Oye, ¿cuál es la edad más bonita para fotografiar a un bebé? Yo pensé que ahorita te veas como reducido, porque ahorita ya vi que es un rango bastante. ¿Cuál es para ti la edad más bonita? O sea, si yo acabo de nacer mi bebé, le digo, le quiero hacer un estudio, ¿cuál es la edad ideal para ti? Siempre lo estoy poniendo en mis redes. Lo ideal es contactarme desde el embarazo, porque cuando nace tienes, antes tomaba las fotos de los siete días o de los cinco días hasta los quince. Y de ahí ya decía, ya, lo siento, ya no puedo. A raíz de que tuve a mi bebé, a uno que tiene nueve meses, en agosto, yo ya quería, tenía muchos clientes que me estaban contactando para agosto, septiembre, y decía, es que van a tener un mes. Entonces, en ese momento dije, mira, voy a tomarlas hasta el mes. Y tomé a bebés de mes, mes y medio, y creo que hasta me gustaron más. Las técnicas de sueño son iguales. Hay veces que te cuesta un poquito más de trabajo dormir, pero ya están más asentados, ya no están tan hinchados. La mamá ya está más relajada. Tú sacas a una mamá de cesárea de su casa a la semana. No, pobre. O sea, no, es un infierno. Bueno, entonces, les digo, mira, para mí lo ideal ahorita son quince días. Diez, quince días, veinte es lo ideal. Aguanto hasta treinta, cuarenta, diez de que nació. La última bebé que estoy subiendo, que fue la última que tomé antes de la cuarentena, tenía el mes cuando fue a mi estudio y súper bien se portó. Ok. Bueno, la última de estas era lente, pico, distancia focal variable, que ya medio contestaste que estás usando más distancia focal variable. Para estas fotos, sí. Pero a ti como fotógrafa, porque, a ver, bueno, haz otra pregunta. Haces, o sea, eres una maquinita de hacer fotos. Todas las mujeres embarazadas de Yucatán te van a ver. Has tenido un negocio muy, muy exitoso, pero, pero eres mamás que debes de tener tiempo para tu familia. Estás casada con, o sea, todas las obligaciones que eso significa. Sí. Pero, pero, pero eres fotógrafa. O sea, ¿te gusta salir de repente que tienes una chasis y te vas a caminar a Telchac, ahí a fotografiar pescadores, cosas así, o ni chance te da? Sí, no, sí, o sea, sí me gusta, y lo que más que, más que eso de, como fotografía, lo que se me cruce, me gusta, digo, ahí tengo por allá dos cuentas medio, que medio abandonadas, medio, sí, que hay una que es surreal. Me encanta, este, de repente romper y decir, bueno, ahorita quiero tomarle a unos niños saliendo volando de un carruselo, a mis hijos colgados a los dos de la palmera, que uno tiene nueve meses, o sea, o de repente yo caminando en las nubes y mi hijo viendo a las estrellas, que son, siempre le digo que el que se muere se convierte en estrellas, son sus ancestros, o sea, cosas así, este, como, como, sí me gusta explorar ese lado de fotógrafa, más que de lo que se me cruce, como preparar otro tipo de fotos, que no son negocio, no las ofrezco a ningún cliente, es de lo que me nace, o sea, esa sesión, esa foto del carrusel que subí, la penúltima que subí, este, es una sesión que estaban en el carrusel los niños aquí en Progreso, de esas pocas familias que me contratan cada año que dije, ok, este, fui y le tomé, y estaba en el carrusel y dije, voy a hacer, ya, ya tomé la foto que quiero, se me ocurrió en ese momento una que esté movido el carrusel así, dando la vuelta como si estuviera volando, y los niños saliéndose, y este, sí me gusta explorar otro tipo de fotografía, más que casarme con recién nacidos. Oye, hace ratito, Marisol, alguien preguntaba si habías hecho fotos abajo del agua, se me hizo una pregunta interesante, porque también es un tema que se puso como de moda hace unos años, ¿no? Sí, sí, fíjate que mi esposo siempre me está diciendo, certifícate en buceo, te vas a volver loca, este, y de repente quiero comprar un housing para, aunque no esté buceando, pues nada más meterme, tomar la foto y salir, este, y no lo he hecho, pero sí es algo que, sí es una posibilidad en un futuro. Y sobre todo con estas fotos surreales, yo creo que puedes hacer un mundo bajo el agua. Oye, a ver, cuéntame una cosa, porque, bueno, me puse a buscar y encontré una entrevista que primero me sacó de onda, porque decía, era de 2016, creo que de un periódico, y decía que tenía seis años de experiencia, y ahorita, entonces, ya eres un poquito más, eso no me coincidió con las personas. Sí, pero decía ahí que a los... Es que tengo seis años, hoy tengo seis años de experiencia en recién nacidos, pero de fotógrafa yo creo que tengo como 13 años. Ah, ok. Bueno, ahí decía que cuando eras chiquita no te gustaba que te tomaran fotos. Sí, me chocaba. Eso fue como el, como, como, de que no te guste que te tomen fotos, ¿cómo terminaste en fotógrafa? ¿Cuál fue el proceso mental de sí? Exacto. Esto me choca, pero me voy a dedicar a eso. Y mi familia dicen, ¿cómo que eres fotógrafa? Era un tema, de chica era rarita, yo creo que hoy le pondrían un nombre a la, como ya sería una enfermedad de, o sea, no me gustaba ni que me digan salud cuando estornudaban, ni que rompieran un papel en mi cara, o sea, eran cosas raras, y entre esas rarezas no me gustaba que me tomen fotos, no me gustaba, o sea, fotos de pasaporte de la escuela y así, me acuerdo que una vez mi vida una tía montó un teatro, me dijo que hubiera, o sea, y además en esa época que era un, dos, tres, voltea y el flash, o sea, yo creo que cuando hicieron un teatro afuera de su tienda para que cuando pasara y volteara a ver, me tomaron la foto. Era una cosa espantosa. Y, este, mis papás tuvieron el acierto de regalarme una cámara para, este, hola a todas, de regalarme una cámara, yo creo que para que se me quite el miedo de la foto, y me empezó a encantar el tema, y, este, y, y, bueno, alguna vez, este, mi papá nos llevó a una plaza y nos dio ya un regalito, cómprense lo que quieran, lo primero que fui a comprar fue mi cámara, este, reflex, porque yo ya sabía que quería estudiar comunicaciones, no era digital, era análoga, este, con esa estudié, soy orgullosamente fotógrafa análoga de inicio, y ya luego progresé a digital, este, y después, y me empezó a encantar el tema, y básicamente la carrera la elegí por el tema, porque vi que daban clases de fotografía en la carrera, y dije, de aquí soy, y de allá me fui para el real. Fíjate que a todos les he preguntado si digital o análoga, y lo pensé, porque leí esta entrevista que te hicieron, y dije, bueno, si tiene 6, 7 años tomando fotos, pues no hizo foto análoga, entonces no te la pregunté, pero qué bueno que hiciste foto análoga, para mí, es mucho más bonita. Sí, cuando estudié la carrera, sí, fui, creo que la última generación en estudiar foto análoga, y este, imprimí con químicos y toda la cosa, y ya luego empezaron, empezaron con la digital, que ya que estudias análoga, es muy fácil cambiarse. Oye, Marisol, bueno, te están haciendo muchas preguntas, que los que no, seguro, mándeselas, mándeselas, ahorita, ahorita le damos unos minutitos para contestar, que se nos va a acabar el tiempo, y si no te molesta, nos conectamos para que conteste algunas preguntas, que hay unas muy buenas, pero. Ok. A ver, dime una cosa. Mis álbumes, les recomiendo, ah, bueno, luego, luego. Bueno, para que acabemos. Benjurbooks. Benjurbooks. Me está pronto, segunda vez que me pregunta, Benjurbooks. Gracias, gracias a todas las que me están escribiendo, de verdad, por sus porras. Dime una cosa, en esta entrevista decía que te fuiste a Cancún, terminando la escuela, que empezaste a trabajar como fotógrafa de bodas, y luego te fuiste a la India. ¿Qué pasó ahí, que regresaste y dijiste, quiero ser fotógrafa? Este, estuve en Cancún un ratito trabajando en un área de fotografía. O sea, yo no tomaba las fotos de bodas, pero como que estaba detrás, viendo que los números funcionen. Este, y veía que los fotógrafos no le echaban tanta, tanta pasión al tema. Entonces, llamé, pero además, sí, esos. Pero además, este, como que, yo siempre, pues, lo que me gustaba era tomar las fotos. Entonces, llamé a un fotógrafo que, no sé si siga vivo, este, se llama Jesús Montalvo, este, que tenía una universidad de fotografía en Cancún. Y, muchísimas gracias. Tenía una universidad de fotografía en Cancún. Le llamé y le dije, oye, me gustaría dar las clases de fotografía de bodas a la gente que está aquí para que le echen un poquito más de ganas. Y me dijo, odio las bodas, con todo mi corazón. Les puedo dar fotografía de moda, este, y ya que la adapten. Dije, pues, va. Entonces, vino, dio fotografía de moda. Sí les abrió un poquito más el panorama a los fotógrafos. Y ya después le dije, ¿sabes qué? Me estoy yendo a un viaje a la India. Y, este, y, bueno, allá ya sabes que es color, explosión, cultura diferente. Y le dije, porfa, dame una refrescadita del tema de la fotografía. Porque tuve muy buenas clases en la universidad. Pero como todo, si paras, se te empolva. Entonces, ya me dio una refrescada. Regresé. Y, este, y ya dije, a esto me quiero dedicar. Y empecé con niños. Y, este, bueno, tengo 400 sobrinos. Mi vida, porque costaban para todas las cosas. Seguro ahí me están viendo. Ahí tienen todavía sus cuadros colgados en sus cuartos. Este, hacían todo lo que les pedía. Bueno, fueron lo máximo. Y, ya de allá, te digo que estuve con niños, niños. Empecé con bebés. Y, luego, cuando me embaracé, dije, quiero recién nacidos. Y, ahí me quedé. Oye, te voy a seguir haciendo preguntas. Se va a cortar en algún momento. Te pediré unos 15 minutitos más para, no la hora entera. Pero, dime, ¿cuántas veces has usado a tus hijos como modelo? Ya me dijiste que tienes 40 sobrinos. Pero, a tus hijos en particular, ¿cuántas veces les ha tocado? A mis hijos, bueno, este, 800. Todavía, ahorita me están marcando tareas de este curso que estoy tomando. Y, este, y agarro al chiquito que ni cuenta se da. Pobre, me lo llevo. Bueno, estoy ahorita haciendo cuarentena en la playa. Entonces, pero tienen que ser en un jardín. Entonces, al pobre me lo llevé a un monte. Y, allá, con mis 70, 200, parecía un jardinazo en un bosque. Este, entonces me lo llevé. Pero, y al grande, no le insisto. Tienes seis años y ya. Es como, bueno, ok. Este, pero lo que, lo que sí, cuando, cuando vamos a tomar fotos, quiero hacérselos divertido. O sea, quiero este, que es el momento padre para mí. No estoy acosándolos todo el día con la cámara. Este, sí quiero de repente una que otra foto muy específica. Y, y se los hago como juego. Porque, porque si no, el tema no es que odien, me vean con la cámara y digan, ah, no, que, que lo disfruten igual. Este, oye, ¿alguna vez tuviste, algún bebé que no dejó de llorar? Que decías, no se puede. Sí. Sí, este, yo creo que me ha pasado como unas tres veces en seis años, de que diga, puedes regresar otro día. Porque, generalmente es un tema de reflujo o de, pero, pero siempre se duermen al final. O, este, dice mi esposo que cuántas veces he usado a mis hijos. Miren, hasta más. O no sé si es mi hijo el que está escribiendo. Este, ¿cuántas? Hola. Estos de la mancha en el aire me encantan. Creo que son de Villahermosa, no sé. Pero me encanta su trabajo. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me preguntaste? Eh, de los bebés que no dejan de llorar. Ah, este, mira, normalmente es algo que les molesta. Son pocas veces las que ha sido. Hay veces que me tardo un poquito más, pero ya que cayeron y ya es rapidísimo, porque ya tengo todo organizado. Antes de que vayan a la sesión de fotos, yo ya tengo un plan de los sets que les voy a tomar y ya están prearmados. Entonces, ya a mi asistente le mando, ella llega un poco antes que yo, va, saca todo lo que se va a usar y como magia va transformando los sets. Este, ¿y qué te iba a decir? Pero, pero, muy pocas veces, creo que han sido dos o tres veces que les digo, regresa otro día. Pero no, casi no me ha pasado. Lo que sí me ha pasado con bebés un poco más grandes, hace poquito me pasó con una que cumplía un año, que casi no hago smash the cake. Estoy un poquito en contra del desperdicio y esto, pero sí es sin desperdiciar y sin embarrarse tanto. Y sí le dije que regrese, porque sí me gusta que si me contratan, que se vayan felices. No decir, es culpa de tu bebé y de que tú no la supiste. No, o sea, que se vayan con sus fotos como debe ser. Gracias, Abby. Bueno, está a punto de cortarse, pero decían, vamos nada más para regresar, estos que decías que estaban de Campeche, que son de Tabasco, pero que tienen a su bursal en Mérida. Los de la mancha, bueno. Sí, sí, de globos y así está padrísimo. Te voy a preguntar esta para que la pienses ahorita que regresamos, porque se va a cortar en cualquier momento. Ok. Sí, si se corta me va a deslazar y, bueno, todos se vuelven a deslazar. Pero para que la pienses, porque es una pregunta un poquito más intensa, si tuvieras que enumerar tus tres cualidades como fotógrafa, ¿cuáles serían? Piénsala, porque ahorita en cualquier momento se va a cortar y luego tendrán que volver a estar metida. Y también que pienses un reto para la gente que está en cuarentena, algo que pudieran hacer para empezar a, sobre todo los que tienen bebés, porque si tienes una hija de 17 años, a lo mejor no va a funcionar el reto. Pero para la gente que tiene bebés y que a lo mejor con el teléfono o con una cámara se cita, ¿qué reto crees que podría ser interesante para que practiquen ahorita que estamos en cuarentena? Ok, ok. Ahí lo pienso. Bueno, y la última que te voy a hacer, ¿cómo ves el futuro de la fotografía? Para que lo pienses también, porque está en cualquier momento se va a cortar. Ya. A ver, ¿lista? Oye, eres rockstarcilla, eh. Tus fans están, no solo tu familia, que hay mucha gente conectada. No, hombre. ¿Sí? No, tengo ocho hermanos. Tengo siete hermanos y tengo cuatrocientos amigos. No, no, no. Pero acá hay mucha gente. Hay gente, ya vi de Perú y de otras partes de Latinoamérica que te siguen. Y, bueno, se me pasó, porque ayer en la entrevista con Alan Fiss por andarle picando, compartirla así a la rápida, no se compartió la entrevista, pero hay casi setecientas personas que estuvieron escuchando la plática. Qué buena onda. Gracias, gracias, cuñada. A ver. A ver, entonces viene la pena. Si tuvieras que enumerar tres cualidades que tienes como fotógrafa, ¿cuáles serían? Suiza, mira. Ok. Perseverante. Así me intenseo con el tema y hasta que me sale algo y lo logro, paro. Este, dos, que creo que siempre, nunca voy a sentir que ya llegué a la cumbre. O sea, siempre hay algo más que aprender, que creo que es una cualidad un poco, soy modesta, como diría un argentino, ¿no es cierto? No, hay que tener un poquito de humildad para saber que siempre tienes algo más que aprender. Este, y tres, me pica la creatividad, o sea, me pica por ser creativa. No me gusta estancarme en algo y acomodarme en eso. O sea, no me acomodo muy fácilmente en una etapa. O sea, creo que también puede ser una cualidad. Súper interesante. Fíjate qué es lo que yo percibí de, digo, en realidad no nos conocemos también, hemos coincidido en un par de eventos, pero me dio esa sensación de tu persona, te lo dije hace rato cuando hablamos, que eres muy sencilla, no has tenido en poco tiempo un negocio fotográfico súper exitoso. No tengo idea cuántos clientes tienes al mes ni nada, pero estás súper activa y haces lo que te gusta. Entonces, hay mucha gente, y es algo que me pasó en mi carrera, que cuando llegas a cierto nivel, la gente empieza a tomarse un poquito en actitud, un poquito ya más rockstar zona, ¿no? Y tú te manejas de manera muy sencilla, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Porque aparte cuando sientes que llegaste a la cumbre, empiezas a descender. Porque ya crees que no tienes nada más que aprender y ahí sí empiezas a descender. Es como ir con un doctor que no se actualiza. Entonces, no, o sea, si quieres que te resuelvan una enfermedad nueva, no vas a ir con el, no sé, tienes que actualizarte. Bueno, la otra pregunta era, ¿cómo ves el futuro de la fotografía? El futuro de la fotografía, este, yo creo que más libre, más creativa, este, más, en cuanto a bebés, más cuidadosa, con más seguridad hacia los bebés, este, y más accesible para la gente. Yo veo muchísima gente que disfruta la fotografía y al ser algo tan experimental, no es lo mismo cuando, bueno, vamos a hablar de, de cuando empezó, que tenías tu tripié y tu tremendo armatós, te iba, o sea, ya, o después cuando eran análogas y te costaba cada rollito de 24 fotos. Ahorita, al ser tan accesible y a ver tantas tecnologías nuevas, yo creo que es algo muy, este, pero al mismo tiempo, tiene que haber un poco de educación, en cuanto, o sea, si tienes una cámara profesional, aunque sea leer las instrucciones, este, para, o sea, para que, al ser tan accesible, también puede ser que empiece a como a chafear, de que todo el mundo se sienta fotógrafo, hay que saber usar la cámara, hay que saber usar el flash, este, y nada, yo creo que en eso, en eso va a acabar, en ser más accesible y más creativa. Oye, otra pregunta que no te hice, si hubiera algún fotógrafo con el que te interesaría hacer alguna colaboración, así, como decir, esta fotógrafa o este fotógrafo me encanta su estilo, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que haces tú, pues es, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así, yo, yo, un proyecto, hay alguien que les me encantaría ver trabajar con esa persona. Con Dasha, Dasha Pierce, esta fotógrafa surreal, que de repente, sí, sí, es nada que ver con recién nacidos, pero me fascina su trabajo. O, este, Tim Walker, es mi hit ese hombre, sobre todo las fotos del principio, ahorita ya se, ya, ya están así hasta, hasta demasiado exóticas, este, como cosas muy reales, pero, pero al principio que de repente metía un caballo a un salón, y este, y, y las cosas volando, y los, me fascinaban, o sea, sus fotos de, de ese tiempo me encantaban. meter allá a un bebé, no, hacer otro tipo de cosas. Pero las hay, no sé, hay gente que ha hecho fotos muy creativas con, con, con bebés, ¿no? Que a lo mejor es un poquito de postproducción, pero sí se puede, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí se puede. Pero también hay que perder el poco del bebé, es lo que, es lo que pasa con los recién nacidos. Me gusta que esté, o sea, en la fotografía de recién nacidos que resalta el recién nacido. Las fotos de Tim Walker se perdería ya, no sé si hay un zapato, un bebé, o un libro volando. Oye, esta, esta, Paola ha preguntado, ¿en qué te inspiras para escoger tu paleta de color? Como dijo Ana Brandt en su curso, y me encantó, si tú abres tu closet, vas a ver una paleta de colores en tu ropa. Yo creo que es lo mismo que me pasa a la hora de comprar props. Este, si me pides de repente que le metas rojo a una sesión de fotos, no va a haber. Este, no, no hay en mi estudio nada rojo. Bueno, hay un calzoncito rojo que compré una vez para Navidad, pero no, de una, de bebé, pero no es lo que normalmente hago. Este, yo tengo una paleta que a mí me gusta, y es mi estilo, y yo creo que eso, por eso te digo que cada fotógrafo tiene que poner su sello. Y dentro de esa paleta, cuando me contrato a un cliente, le digo, tengo esta serie de colores, no sé, les mando 12 colores. Les digo, escoge tres o cuatro para armar tu sesión de fotos. Entonces, ya me dicen azul, café, beige y gris. Ya con eso, personalizo al cliente en base a mis gustos. Pero es como tu closet de ropa. O sea, tú cuando vas a una tienda, seguramente te jala un color. Lo mismo pasa cuando escoges tus props. Ok. Bueno, te he dicho de algún reto que se te hubiera ocurrido como fotógrafa, para alguien que está en su casa y que está en cuarentena, y que lo ideal es quedarnos en casa. ¿Qué se te ocurre? Que les quieras poner así, para que se pongan a... Que le tomen una foto semanal a sus bebés, de aquí a que acabe, que yo creo que esto va para largo, entonces van a ver un progreso allá importante en sus bebés, sobre todo si están muy chiquitos. Junto a una ventana, o sea, tomarla bien, o sea, tratar de que salga bien. Junto a una ventana, hace poquito publiqué cómo tomar las fotos del mes a mes, porque muchas veces me piden mis clientes y tomo esas fotos, y digo, son tan sencillas que no vale la pena contratar un fotógrafo para esto. Entonces, que me perdonen los que sí lo hacen, pero me gusta hacer cosas que en su casa no puedan hacer. Y para tomar fotos a un bebé, que lo hagan semana a semana, sin flash, porque o tienes flash profesional, o mejor no, o sea, uno con el de tu celular. Junto a una ventana, que la ventana esté lateral o tres cuartos, para que tenga volumen el bebé, y que sea con la misma ropita, cada vez que se la tomen. Yo con las que he tomado de mi bebé de mes a mes, son con solo la parte de abajo, cubre pañal, para que no le deje de quedar. Entonces, que les tomen con la misma ropita, o con el mismo calzoncito, cada semana, para que vayan viendo el progreso. Y pueden tener, por ejemplo, un elemento diferente, pero del mismo rango, que tengan un día un mango, una manzana, una pera, estaría padre meterle ahí algún elemento. de, pues, para que sea como el mismo tema, pero variado. Oye, y me estaba preguntando, ¿dónde anuncias tus talleres para la gente que esté interesada? Porque sí, está padre que los promuevas. En mis redes sociales. ¿Todo? Cuidado los del Canon Sumin, y este, y de repente en Monterrey di uno, cuando me invitan, si todo coincide, voy, este, por, por mis redes sociales los, los anuncio, apenas, apenas empieza a plañar. Ok. Iba a dar una ahorita en Miami, con Lizeth, que creo que estaba conectada, que bueno, ya habían, gente inscrita, este, ya estaba todo organizadísimo, fechas y todo, y en eso me entero, que tengo que tener visa de trabajo para ir, y cobrar en Estados Unidos, casi me muero. Pues nada, o hacerlo a escondidas, cosa que no voy a hacer, entonces, este, pues lo tuve que cancelar, con el dolor de mi alma, y Paola Batista, de hecho, que pone acá, que es mi alumna favorita, este, lo tomó online, porque estaba inscrita al taller de Miami. Ok. Bueno, les doy dos minutitos más, para no abusar de tu tiempo, Marisol, de preguntas que te van, han estado mandando y mandando preguntas, de la paleta. Aquí, ¿y por qué fotografía de bebés? Me preguntan. Este, porque, porque me fascinan, o sea, me encantan, o sea, los bebés como tal, me gusta promover la vida, que lo dije al principio, me gusta, este, demostrar la belleza de esa etapa, este, es que creo que lo dije al principio, pero se me hace que, pues la gente no puede estar desde todo el tiempo, pero este, es una etapa tan efímera, que se va en tan poco tiempo, que creo que hay que conservarla, y plasmarla en fotos, por eso fotografía de bebés, pero amo a los niños, y las embarazadas, es una etapa igual, muy rápida, que tú te puedes sentir como un globo, y decir, como mis hermanos dicen, como fotografía de embarazadas, y hay gente que no se siente, para mí de verdad, es, es como un homenaje a la mujer, el embarazo, entonces, hay que, hay que retratarlo también. Oye, Marisol, esta, que ahorita vi que puso, Dasha, ahorita está, esa fotógrafa, o no sé si es hombre o mujer, la verdad, por el nombre, pero hace mucha foto de danza, ¿no? ¿De danza? No, este, Dasha Pierce, es D-A-S-H-A. Ah, es que claro, claro, tú puso Pierce, y aquí ahorita, ahora te puso Dasha ahorita, y yo dije, yo está Dasha ahorita, que no sé si es hombre o mujer tampoco, pero vi una exposición, hace unos años, como de foto de danza, que me parece que es como de Veracruz, en tus puestos de... No, no, no es Dasha Pierce, a ese rusa, o si no rusa, de algún lugar así, de esos fríos, este, de por allá, pero, pero es surreal, me encanta. Ok, entonces no es la misma fotógrafa. Y, bueno, vamos a ver, tú en septiembre, hay tus clientes, ¿tienes alguna proporción, alguna proporción de recorte, a la hora que prefieras editar? En, uso la, este, me gusta, me gusta, cinco, cuatro, que no es cuadrada, pero, pero, sí, la verdad es que, que se concentre todo en el centro, y si se fijan en mi Instagram, en una foto cuadrada, tú puedes ver toda la foto, y tal vez le recorte un poquito los bordes, pero, pero sí me gusta concentrar todo en el centro de la fotografía, entonces cinco, cuatro, casi siempre, pero entrego la foto, a manera que puedas imprimirla en cuatro por seis, entonces de cuatro por seis, ya la puedes hacer o cinco por siete, ocho por diez, o el tamaño que quieras, seis por ocho. Ah, mira, ya pusieron que Dasha ahorita es de Tabasco, bien. No, buenísima igual, pero me refiero a otra, otro tipo de fotografía. Ok, oye, y, eh, en dónde, ya nada más para terminar, pues bueno, en dónde imaginas estar en cinco años como fotógrafa? Ay, no lo sé, este, en, lo mismo me preguntó mi hermana hace como ocho años, qué, cómo me ven diez años, y este, y decía, pues, no sé, siendo más, este, dueña de mi tiempo y así, en cinco años, espero seguir con recién nacidos, y aumentar un poquito el área de, de niños, y de, y de fotografía alternativa, este, no me quiero estancar, amo los recién nacidos, es mi pasión, es mi negocio, es mi giro, pero también, creo que si dejas morir tu parte creativa, también muere la parte de, de tu negocio. Eh, pearse, como pera, pe, 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 no, no, no como pera, pear y con este al final. Oye, Marisol, ¿harías una boda o has hecho alguna boda en tu vida? Alguna vez hice, y este, en Cancún una boda, y no, no, no es lo mío, o sea, cada quien con lo suyo, pero no es lo mío. Este, me estresa mucho la responsabilidad de, de, que son, es un momento estresante para todo el mundo, y yo estar allá, y sentir que tengo ese minuto, y ya se, ya pasó cuando entró, ya pasó cuando le dio el beso a su papá de despedida, ya pasó cuando, no, no puedo, admiro muchísimo a la gente que lo hace, pero no, 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 no necesito ambientes más controlados. Oye, tiene esta pregunta, ¿alguna vez también tomé? ¿Cuál? No, dime, 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 ¿tengo algún proyecto personal? No, que alguna vez tomé como los retratos de, me puse de acuerdo con un fotógrafo aquí en Mérida, lo hice una o dos veces, entonces tomé el retrato de la novia con el novio y la familia, y ya el fotógrafo tomaba la misa y la fiesta, pero tampoco, no, no es mi hit, o sea, prefiero bebés y recién nacidos, cada quien con lo suyo. ¿Y algún proyecto personal? Te pregunta Oz, Guadarrama. Sí, este, volver un poco a la fotografía en exterior, poquito a poco, con mis tiempos, para no perderle tiempo, o sea, para no sacrificar tiempo de familia, y este, y un poquito empezar a experimentar también con la surreal, pero esa es como cosa personal, no es, no va a ser negocio, nunca voy a, o sea, nunca digas nunca, pero no es mi plan ofrecerlo como trabajo, es cosa de practicar la creatividad. Y lo de, lo de fotografía de niños en exterior, sí, como parte de mi, de mi, de mi negocio. Ok. Bueno, pues, Marisol, ha sido una, una plática súper interesante, de verdad, creo que. Gracias, gracias por invitarme. Con, con esta energía que te caracteriza súper transparente y súper ligera, yo creo que la gente lo disfrutó mucho, tu familia, tus hijos, tu esposo, todos están ahí contentos. Gracias. De verdad, gracias por compartir tu, tu visión y tu experiencia como fotógrafa y, y bueno, por tu tiempo para, para platicar un poco sobre fotografía. Tuve que limpiar mi agenda, todos los compromisos que tenía hoy. No, pero sí, mil gracias por invitarme, encantada de, de hablar contigo, Mau, un honor que me hayas volteado a ver y que estén, y que, y que aquí estemos. Muchas gracias. No, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y gracias a todos por escuchar. Mañana, mañana. Gracias a todos los que me escucharon y todo lo que me escribieron. Si las preguntas, si se quedan pendientes, bueno, mándselas directo a, a Marisol, a la por favor, se las contesta más fácil por su red social también. igual le hago ahorita una, gracias, Chaka y Vato. Ahorita igual le hago una, un, este, una cosa de, de preguntas en Instagram que hace como un año que no hago, y este, y todas las dudas que les hayan quedado, me las pueden pasar por allá, yo les respondo en estos días. Ya estás. Bueno, un abrazo y, gracias a todos. y que tengan un bonito día. Ánimo. Chao. Igualmente. Bye. Adiós.